Vamos con la siguiente pregunta. Esta va para todas las chicas bikini, que es ahora categoría trending. Hola, soy una chica de 20 años, llevo dos años entrenando y me gustaría preparar mi primera competición bikini. ¿Alguna recomendación? Bueno Dani, aquí el máximo especialista en preparación bikini internacional eres tú. Así que creo que tú eres el más propio para responder esta pregunta. No tanto, macho, pero bueno, se me da bien, se me da bien. ¿Tienes alguna en el Olimpia? Así que bien se te tiene que dar. O lo pronto una, que ya eso tú lo sabes. Pues bueno, a ver, 20 años y preparando tu primera competición bikini. Pues mira, te diría, bajo mi experiencia, que llevo muchísimas chicas y algunas son principiantes, que empiezan como tú, desde cero, digamos, nunca han competido. Y otras pues ya son intermedias, que ya sabes lo que es la competición, dieta y todo. Entonces te diría sinceramente que por darte algunas pautas, lo primero que buscas es un buen preparador. Infórmate, pregunta, todos tienen un currículum, una reputación. No te vayas, digamos, por moda, quizás. Porque, a ver, fíjate en resultados, pregunta, tómate tu tiempo. Porque al final es que vas a gestionar tu preparación, ¿vale? Y tienes que tener, como se suele decir, alguien bueno en tu corner, ¿no? En tu esquina. Que vayas a gestionar todo el proceso. Porque la verdad que una competición puede ser una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo puede ser un infierno. Como pasan hoy día muchas chicas, ¿no? Dietas muy deficientes, muchos excesos, muchas carencias. Y que quizás algo que ahora mismo estás haciendo que te gusta, ¿vale? Que te apasiona, se convierta en algo que odies, ¿vale? Y eso pasa muchísimo hoy día. Y no hay que llegar nunca a eso. Entonces te diría que incluso antes de pensar lo que te vas a gastar en suplementación, ¿no? Y en todos los costos de una competición que inviertas en un preparador que sea, que tenga reputación, ¿no? De resultado, que cuida a los atletas. Y a partir de ahí, pues bueno, hagas un poco de estrategia, ¿no? Lógicamente para tu primera competición se empiezan por cosas básicas. Tómate tu tiempo también. Porque hay chicas que quieren empezar a prepararse hoy, competir en tres meses. Y eso nunca lleva a buen puerto porque te va a obligar, bueno, incluso si tu preparador acepta. Hacer eso así en un periodo tan corto de tiempo vas a tener que exprimirte demasiado, ¿no? Y todas las chicas, digamos, que requieren una pequeña educación. Roda con la dieta, roda con los entrenos. Y una competición no es simplemente subirte ahí y ser una más, ¿no? La palabra competición siempre implica competitividad, ¿no? Entonces el atleta tiene que buscar siempre ser competitivo. Tener opciones, ¿no? A tener un buen puesto, ¿no? Porque digamos que de 20 chicas que te vas a encontrar en el escenario, pues después de una preparación de unos 4 o 5 meses te vas con un poco de más sabor de boca si ni te miras, ¿no? Porque realmente no estabas preparada, no estabas a punto. Entonces, pues bueno, siempre hay que tomarse su tiempo, ¿no? Para realmente verte bien, verte que estás preparada. No haber tenido que hacer ningún exceso durante todo el proceso. Y haber disfrutado, pues, de una buena preparación, de una buena experiencia competitiva. Y que te animas a seguir a más, ¿no? Porque ya digo que hoy día, no sé, se quiere todo muy rápido. Se cometen muchos excesos, muchas carencias, muchas locuras. Porque se quiere todo ya. Pero, bueno, sin enrollarme mucho te diría eso. Que por pasos, pues, que empieces por elegir un buen preparador que gestione toda tu preparación, ¿no? Simplemente si tú eres disciplinado, pues te vas a limitar simplemente a seguir sus pasos, ¿no? Te pondrás tu entrenamiento, tu dieta, controlar el proceso. Y nada más. Y que tengas paciencia y que... Además, Dani, yo te he oído a ti muchas veces, sobre todo tú que estás al día a día de la competición bikini, sobre todo profesional, que las listas son variadas, ¿no? Pongo un ejemplo aproximadamente, o sea, frutas, lácteos, sabes jugar con los macros. Yo, precisamente, no he apostado nunca. Y, bueno, la gente me conoce precisamente por... A mí me gusta hacerlo fácil. Y yo siempre he pensado que cuando una persona realmente es profesional, no hace las cosas más difíciles. Tiene la capacidad de hacerlas más fáciles, ¿no? Porque de ahí, digamos, que está la eficiencia, la optimización, ¿no? Entonces, yo siempre he apostado y todas las chicas que llevo, muchas las ven y las sigan por las redes sociales y eso, y se extrañan un poco de que comen, a ver, variado, ¿no? Comen frutas, comen verduras. Una dieta que se puede llamar sana, pero bueno, está controlada en macros, en cantidades, en calorías, tiene un proceso, o sea, hacen diferentes técnicas, que si ciclos de carbohidratos, que si lo que sea, ¿no? Pero no llegan a ser nunca extremas y deficientes, ni extremas en cardio, ni extremas en calorías mínimas, porque eso al final siempre tiene un impacto hormonal en la mujer, que la frena, ¿vale? La frena y empiezan las complicaciones. A nivel psicológico también hay muchas complicaciones, porque las mujeres, bueno, algunas son principios de individualidad, como tú dices, algunas son más fuertes mentalmente, otras son menos. Pero el exprimir al atleta así, siempre he pensado, y ya digo que practico con el ejemplo, que lo malo es que chicas que tienen mucho potencial se rompen antes de que puedan dar su máximo potencial. Hay muchas atletas que realmente valían, y hoy día, pues, han dejado la competición, pues, porque, no sé, han estado malas manos, las han quemado y se han retirado. Pero ese atleta hubiera tenido una gran proyección. Entonces yo particularmente, incluso mi chica, pues, mira, ha llegado a una Olimpia, y nunca ha tenido que hacer dietas deficiencias, deficientes, ni hay cardio extremo, ni cosas así, ha sido un proceso lineal. Yo creo que la clave siempre es, esto lo decías tú mucho, que el profesional siempre cuida su salud. Correcto. Mucha gente se puede pensar que hacen más extremo, pero realmente son más inteligentes y cuidan su salud, porque si la cosa no va bien por dentro, nunca te vas a ir bien por fuera. Y si la cosa no funciona bien por dentro, vas a tener que hacer más extremos externos para mejorar, cuando realmente todo sale de dentro a fuera. Es un sistema hormonal y endocrino que funciona bien, procesa todo, metaboliza todo, y si no, pues, ya digo, no soy partidario de los extremos. Entonces, pues, todas mis chicas van con dictadas bastante variadas, frutas, verduras, cantidades más altas, cantidades más bajas, todo depende de la preparación, pero se trata de eso, de que haya un proceso que, lógicamente, hay restricciones, no se puede comer ciertas cosas, pero es llevadero, suele haber buenos resultados, y se pueden permitir, pues eso, disfrutar un poco de esto, porque pueden hacer, de hecho, Eli, tengo una chica muy pequeñita, que el año pasado ganó, desde, tú creo que la has visto en mis redes, la pongo siempre de ejemplo, porque salió de la nada, o sea, se preparó, quería un cuerpo bikini, no tenía la meta de competición, entonces, bueno, desde aquí te saludo Eli, Eli Guzmán, y una vez que lo consiguió, que ahí venimos los de no tener prisas, no sé, tuvo un periodo de unos 7 meses, 8 meses, 9 meses, cuando ya se vio un cuerpo como una bikini, ¿vale? es cuando te planteas competir, porque ya estás hecha, ¿vale? no vas con la prisa de, me he puesto una meta en 3 meses, no me veo, tengo que apretar, tengo que hacer extremos, tengo que llegar, no, no, primero te preparas, y cuando te veas como una bikini, pues te planteas competir, y esa chica, pues una vez que compitió, ganó, y es una chica de 42 kilos, muy pequeñita, pero está muy bien hecha, y le gustó la experiencia, le disfrutó muchísimo, lógicamente, cuando gana gusta más, ¿sabes? pero le gustó, compitió otra vez, compitió otra vez, compitió otra vez, compitió 8 veces en un año, ganando 8 oros, una plata de la Copa Nacional, no, un oro de la Copa Nacional, y una plata de la España, ganó el título de mejor atleta del año IFEB, en el ranking, a ver, eso tampoco lo hace todo el mundo, pero bueno, tampoco cualquier quicheica, se puede permitir competir 8 veces, porque muchas están tan quemadas, que hacen cada 3 meses, cada 4 meses, porque necesitan ese preg, y es como tú mismo decías, cuando esto lo llevas ya un poco, lo hace un poco tu estilo de vida, la gente siempre te dice, ¿y cómo estás seco? porque ya es tu estilo de vida, ya es fácil realmente llevarlo, lo que no es sostenible, lo que es una mochila que pesa, al final lo dejas, entonces yo siempre he sido partidario, de que todo sea flexible, fluido, y que no haya extremos, porque eso siempre le va a dar al atleta, un poco más de longevidad, y sobre el entrenamiento, Dani, yo llevo a chicas bikini, y tengo mi articularidad, con los entrenos, pero tú eres experto, eres experto en bikini, te gusta, sí, hombre, claro, al César, lo que es del César, porque las tengo muy tratadas ya, entonces hoy en día, ¿qué cambia el entrenamiento de bikini? ¿hay diferencias? ¿qué puede cambiar? ahí te diría, vuelvo a cogerme a tus preguntas, Raúl, principio de individualidad, hay chicas que por mi experiencia, algunas son, incluso siendo principiantes, son chicas que entrenan duro, se nota, se nota cuando una chica, entrena duro, y cuando no, es igual que con los chicos, pero que es duro, sí, sistemas de entrenamiento, descargas, super series, se dedican a manejar peso, a crear estrés metabólico, yo, mira, yo siempre he dicho, con el tema de la mujer, que siempre hay veces, que tú sabes que a la gente, le gusta que vayan a hartas repeticiones, y te digo, yo siempre he pensado con la mujer, que al final, hay que entrenarla como un hombre, pero sin olvidarte que es una mujer, ¿vale? eso es lo primero, una hormona diferente, no hay cosas diferentes, incluso tú sabes, fisiológicamente, pues tiene menos testosterona, menos fuerza quizás, pero bueno, hay chicas que entrenan muy bien, son muy disciplinadas, tú sabes, cuando el músculo quema, cuando eso duele, pues hace las repeticiones que tiene que hacer, no, no se raja, vamos a decirlo así, entonces digamos que entrenan muy bien, después puestos a hacer sistema, a mí particularmente, y lo llevo haciendo pues con mi chica, siempre pondré a mi chica como ejemplo, porque ahí la tenéis, ya va a pisar su primero limpia el año que viene, y yo creo que en un tiempo, con récord, porque ella ganó el campeonato de España en 2015, y desde el 2015, pues bueno, son cuatro añitos, este 2019 ya, su segundo año de pro, creo que es bastante rápido, para la progresión, lo que suele tener alguna gente, entonces yo con ella siempre he llevado, por ejemplo, ese sistema, me ha ido bien, aunque he probado diferentes cosas, porque tú sabes, el sistema, si está por ejemplo frecuencia, hablando por ejemplo frecuencia, me gusta jugar un poco con todo, lógicamente, principio y naturalidad, cuando la letra es más, más principiante, lo primero es que sepa, que aprenda a entrenar, yo no soy parte, debe cambiar los entrenamientos, muy frecuentemente, porque luego un error, un entrenamiento, de hecho se llama rutina, porque primero deben aprenderlo, o sea, si una chica, yo quiero que desarrolle bien los cuádriceps, y tiene que aprender a ser sentadillas, no vas a aprender a ser sentadillas en cuatro semanas, porque tienes que aprender técnicas primero, y tú sabes que cuanto más técnicas tengas, mejor localizas el músculo, mayor estímulo hay, entonces eso de que ahora, cuatro semanas hagas sentadillas, a las cuatro semanas le cambia el plan, porque teóricamente dices, se aburre, no, si es que te tienes que aburrir, esto es la clave del entrenamiento, es repetir, 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 repetir y especializar, de ahí que el glúteo, yo muchas veces, bueno, yo le pongo a casi todas, glúteo un día, porque el glúteo en bikini es muy importante, entonces el glúteo un día, lunes o viernes, como sea, pero todo glúteo, miércoles por ejemplo, un entrenamiento completo de glúteo, y la frecuencia en la semana, cuántas veces, dos, tres, aparte del principio de individualidad, vamos a cogerlo a medias, a medias. En este aspecto te diría que, la mayoría de mis chicas, ya te digo que muchas son diferentes, porque si veo que no tiene un glúteo deficiente, tampoco lo trabajo tanto, pero como en bikini, tenemos el principio de que nunca, nunca es suficiente, ¿vale? En la bikini, el conjunto glúteo femoral, cuádriceps, depende en qué federación sea, si se tapa la espalda o no se tapa la espalda con el pelo, pues bueno, la espalda también, pero el tren inferior es muy importante, entonces a mí me gusta darle a casi todas, un día exclusivo de glúteo, cuatro o cinco ejercicios, depende si cada ejercicio pues tiene técnica de intensidad o no, si son básicos, si son intensos, después indirectamente, el miércoles hacen tren inferior, posiblemente cuádriceps, viernes, hacen femoral, incluyendo otro poco de glúteo. O sea, incluso frecuencia tres, tres veces en semana, ¿vale? Porque el glúteo, sí me da cuenta de que, ahora tú sabes que los músculos tipo antebrazo, tipo gemelo, que sostienen todo el cuerpo, especialmente a diario, tienen ese tipo de fibras musculares tan peculiares que tienen, a ver, son resistentes, ¿vale? Entonces responden bien a ese tipo de frecuencia. Lógicamente, pues buscando además, muchas veces me gusta incluso, apuesto mucho por las sensaciones del atleta, no me gusta tener ejercicio, digamos que tenga los estudios que tengan, si dicen que el hip-true, es el que mejor activación tiene T4, pero si el atleta no tiene una congestión brutal, después de cuatro series, no me vale, ¿vale? Me gusta que la chica tenga un poco de que participe, y que diga el hip-true no me lo noto, pero el hip-true reverso en polea baja, empujando con la cadera, después de cuatro series, culo con, o sea, el glúteo es un bombeo brutal, ese me vale. Y en ese es el que vamos a hacer, digamos, todas las técnicas, los respausos, porque incluso trabajo con ella con respausos, con series descendentes, con todo, pero me gusta hacerlo en músculos, o sea, en músculos, en ejercicios que ellos sientan bien, que tengan una buena localización, propia sesión, entonces igual, como usted de cuerpo superior, de tren superior, pues igual, frecuencia muchas veces un día, incluso chicas que hacen solo circuitos, arriba, tocan un poco de todo, chicas que si necesitan más trabajo, pues quizás mete un push-pull, pero bueno. O sea, que en el bikini se aplica incluso más el principio de individualidad, que en el deporte común, en el culturismo, pero está claro que se siguen utilizando sistemas respausos, descendentes, y sobre todo, frecuencia de entrenamiento. Sí, sí, la frecuencia, vamos, se usa bastante, yo creo que no tengo ninguna, que no haga una frecuencia mínimo 2, de tren inferior, ¿sabes? quizás alguna, no sé, también hay que ver ese principio de individualidad, de cómo tiene su vida, Porque digamos que la vida cotidiana va ligada a la preparación, entonces no todo el mundo se puede permitir lo mismo, ni entreno de la misma duración, ni entreno de la misma intensidad, porque después quizás tengan trabajo en su vida normal, de carga, no es de oficina, es de trabajo pesado, entonces todo se adapta, chicas que tienen que entrenar 4 veces a la semana, chicas que tienen que entrenar 5 o 6, chicas que entrenan un día de pesas, un día de cardio, muchas veces hago algo híbrido, de separar el cardio de los entrenos, en fin. Y Daniel, hablando del principio de individualidad, y que esto me he compartido muchas veces, la semana antes de la competición, lo que llamamos en España puesta a punto, es muy diferente, se aplica también demasiado al principio de individualidad, es decir, ¿se hace? ¿Algunas sí, algunas no, algunas no necesitan, algunas no necesitan? Pues yo creo Raúl, que eso, y es buena pregunta, buena pregunta porque me ha recordado que, mira, mi chica, cuando, mi chica Evita, la primera vez que ha compitido en el europeo, cuando se lesionó para el campeonato europeo, recuerdo que fui a verla, voy a contar aquí un poco de anécdota, que gusta, que sé que os gusta, fui a verla a Marbella, entonces nos éramos pareja, y ella tenía, digamos, una comida libre, vamos a llamarla así, una comida libre, cada fin de semana, ¿vale? Y yo fui a verla a Marbella, le hice un check-in, entrenábamos, le hice un check-in, y eso era justamente el sábado, justo antes del campeonato europeo, y estaba todo bien, y nos fuimos a comer, nos fuimos a comer, y se comió unas costillas, porque Evita come lo que no os imagináis, ¿vale? Él come como un tío, Sí, sí, lo de las costillas, es el doño, lo he presenciado, se comió, creo que fuimos a un arroyo, y se comió un costillar, ¿no? Con una patata, y un pequeño postre, una comida normal, Sin abusar, pero bueno, y recuerdo que por las redes sociales, hubo mucho, mucho revuelo, como diciendo, cómo se puede como un costillar, a una semana de competir, la respuesta sencilla, se lo lleva comiendo, durante cinco meses, y nunca le ha hecho ningún efecto raro, ¿por qué lo va a quitar esta semana? ¿Me entiendes? porque ella después, domingo, lunes, martes, estaba bien, entonces, puesta a punto en bikini, yo sé que a muchas de mis chicas, les mando la, les mando la puesta a punto, y les gusta, les gusta postear, ¿no? La pigui, ¿no? Porque, no sé, está de moda y parece que está haciendo pigui, pero yo la llamo más, la anti pigui, porque realmente, no hago ningún cambio drástico, porque todas, llegan normalmente a estar ya bien a punto, en esa semana, de antes, y si está bien una semana antes, yo no soy partidario de hacer, cambios drásticos, malabares, ni rizar rizos, simplemente, pequeños retoques, pequeñas pinceladas, de, mucha gente no, sabe que confunde lo que son las pigui y las bikini, porque no saben si tienen que descargar, si tienen que cargar, si tienen que cargar un día, dos días, en fin, hay principios individuos, yo tengo chicas que las he cargado hasta tres días, o le he hecho un backload, o sea, todo el mundo hace lo que es el backload, Que es cargar, descargar a primera semana, cargas a fin de semana, yo muchas chicas las cargo, como dijimos aquella vez en Chicago, a primero de semana, ¿vale? Porque ya vienen con una dieta, nunca, nadie llega, ninguna de mis chicas llega a hacer hidrato, quizás pueden llegar bajitas, entonces, pues de esas bajitas, pues las empiezo a cargar primero de semana, después quizás las mantengo, las vacío al final, depende si la chica, pues tiene que presentar un look, más lleno, más plano, más seco, más, al final son pinceladas, pero nunca me ha gustado hacer, digamos, protocolos estándar de, diuresis natural, porque muchas veces no hace falta, no hace falta, entonces, pues no me rijo nunca por, no me rijo nunca por un plan concreto, voy haciendo lo que, eso me lo enseñaste tú, lo que el físico pide, si ese físico le sobra agua, quizás haga una diuresis natural, porque es la más, es la que nunca falla, si ese físico lo queremos presentar, pues un poco más seco, esto, si ese físico lo queremos presentar, tal y como está, porque está perfecta, pues nada, sigue su patrón, sigue sus entrenos, no se sube ni baja cardio, quizás se baja cardio, para bajar un poco ese nivel de estrés, cotizón, no menos retención, las piernas, sobre todo si me gusta quitarle, mucho, mucho estrés a las piernas, los entrenamientos de piernas, incluso se dejan como los chicos, de 10 días antes, pues no entrenan piernas, se relaja el cardio, cosas así, pero en la preparación de bikini, darte cuenta que son, son más delicadas, y no necesitan tampoco un físico tan extremo, entonces, me gusta hacerlo todo muy suave, y no tengo eso, no tengo una piwi concreta, no tengo un protocolo de piwi mágico, simplemente es ser observador, tener paciencia, porque una de las cosas que veo que falla gente, es que el atleta, tú sabes que en piwi, está de los nervios, y el preparador muchas veces atiende a esos nervios, él no tiene la seguridad de decir, no, no, hoy estás así, pero yo sé que, si sigues igual, dentro de cuatro días, estás así, lo sé, sé lo que va a pasar, tú lo sabes, tú controlas, tú me lo dijiste siempre, un preparador tiene que controlar las variables, si tú haces dos más dos, sabes que va a pasar cuatro, y pasa, si tú sabes que quitas carbo de aquí y de aquí, pasa esto, si tú sabes que subes sal o bajas sal, pasa esto, el atleta siempre va a tener los nervios, pero, si sabes controlar las variables, yo soy parte superior, simplemente me encargo de que el atleta llegue listo, y después de estar simplemente, pues, pincelado. Prácticamente es que todo lo que acabas de decir, se traduce en una palabra, lógica, y cuando no hay lógica, y esa tensión individual, el gran problema lo vemos cuando preparadores, en general, quieren afrontar una apuesta a punto, como a un culturista, y hacen esas cargas y descargas extremas, y esas diuresis extremas, incluso con protocolos de diuréticos, la semana antes de competir. Sí, tú lo has dicho arriba antes de la habitación esta, cuando se habla de chicas, cuando dicen chicas que van a descargar, y ya llevan descargas meses, o sea, que vas a descargar. Y dicen, voy a empezar la descarga, pero si llevas tres meses descargando. Lo único que pasa es que, bueno, después vienen las quejas de que salió sin glúteo, lógicamente, salió sin glúteo. Ha querido aplicar algo de que no, de que no le vale. Y una cosa que sí, ahora cuando has dicho eso, una de las cosas que creo que es clave en el bikini, y que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, bajo mi experiencia y perspectiva, hablo siempre, es que, si algo puedo decir de mí, es que siempre me gusta, o tengo buen ojo, como dice la gente, para tener un balance correcto, porque la palabra balance, es fundamental en bikini. No gana la chica que está más seca, porque raramente, incluso en normativa, tú sabes que pone que la sequedad extrema, se penaliza en bikini, se destina diferentes categorías, ¿vale? Y muchas veces veo chicas, que demasiado enfocadas, o que incluso el preparado, demasiado enfocadas, en la piel, en el punto, en la sequedad, y digamos que la exprimen demasiado, que quizás llegue a ser la más seca, pero vacía, plana, y te puedes quejar, de que una chica, que no estaba tan seca, te ha ganado, y lógicamente, tú tienes la razón, tú estabas más seca, pero la otra chica estaba bonita, porque al final, lo que gana es, el mejor balance, el mejor balance, guapa, natural, sana, un aspecto sano, sí, no estaba tan seca, pero estaba lo suficiente, como para la categoría, que es lo que piden, entonces cuidar el balance, creo que es fundamental, y entonces, pues bueno, el balance siempre viene, pues de toda esa preparación, que no haya sido insana, vamos a llamarla así, que haya sido flexible, que haya sido llevadera, que no ha llegado siendo extremo, porque cuando la letra llega cansado, se nota, las chicas cuando llegan ya apuradas, se nota que están cansadas, mala cara, e incluso todo eso, se traduce a la hora del escenario, de que no le puedes pedir a una chica, que sea alegre, jovial, sonriente, coqueta, en el escenario, cuando se siente mal, están pensando en terminar, en terminar, en irse a los dedos, están pensando en terminar, y que va a comer luego, la gran mayoría, la gran mayoría en el baguette, están mirando, que sitio hay cerca, para comer, pero incluso mi chica, está mirando lo que hay alrededor, pero que bueno, que entonces, te diría eso, no hemos oído de la pregunta, bueno, pero información muy importante, pero nos diría eso, ya no me acuerdo, yo creo que se ha reflejado, se ha reflejado todos los puntos importantes, bueno, por lo menos hemos dejado algo, que queríamos de algo de contenido, que seguramente no vale a quien vea el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!